Hola, ¿qué tal? Esto es acomprar.info. Hoy estamos viendo acá un Secure Digital Card Reader. Esto es un dispositivo USB donde puedes conectar una tarjeta SD, ¿verdad? De esas que son de cámaras fotográficas, conectarlo mediante USB. De esta forma puedes descargar fácilmente tus fotografías tomadas con cualquier cámara fotográfica, ¿no? Que utilice SD. Siempre el SD es como esta figura que está acá, ¿verdad? Un cuadrito ahí. Ahora, esto es siempre y cuando tu cámara sea SD. Si necesitas, si tu cámara tiene microSD como el celular, entonces lo que haces es que compres un adaptador de SD a microSD y ya está. En este caso tengo uno que es de marca Vivitar. Y dice acá que incluye un software de edición de fotografía, ¿no? Vamos a abrirlo rápidamente acá. Voy a tener cuidado para abrirlo. Abajo en la descripción del video les estoy dejando el link donde comprar este tipo de carrido. Ok. Una vez que lo abrimos por acá, vamos a retirar el producto. Ok. Fíjense que es un pendrive como tal. Ok. El otro lado es la tapa. Bien. Y aquí tienen el LED para saber cuándo está trabajando, ¿no? Destapan la tapa de la parte posterior y pueden insertar su tarjeta SD acá, ¿verdad? Y luego lo conectan USB a su computadora, a su laptop. Y pueden descargar fácilmente las imágenes, ¿no? Esto es recomendado porque es más fácil conectar esto que conectar, por ejemplo, la cámara. Entonces, claro, la cámara cuando la vas a conectar a tu computador te pide los drivers. Entonces tienes que colocar los USB o se tarda más. Hay veces que hay cámaras que, bueno, que pueden dar problemas porque a lo mejor el tipo de cable, etc. ¿No? Entonces, lo más rápido es utilizar esto, ¿ok? El acá, vamos a ver, este trae sus instrucciones. No traemos nada de acá. Trae su parte. Este lo abre. Y le indica el uso, el manual, ¿ok? El manual está totalmente en inglés. Eso es lo que estoy revisando. Y, bueno, perfecto. Puedes seguirnos a través de www.acomprar.info En Twitter estamos como A Comprar Info Y en Facebook estamos como A Comprar.info Ok, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!